Lente Regional, noticias y opinión. Muy triste, ¿no? La historia porque primero era mi vecina, mi amiga y a mí no me gustó hablar de eso, ¿verdad? Tranquila. ¿Cuánto le pides que las autoridades? Pues que un poquito de seguridad, un poquito de amor por los caqueteños que estamos abandonados. Ha sido una vecina, mejor dicho, como ella no hay otra, pero los desgraciados de los ladrones acabaron con la vida de ella. Quedaron tres huérfanos, que la prioridad para los niños no hay como la mamá, porque yo me crié huérfano también, pero uno criar huérfano es duro, es muy duro. Y yo opino que para ese reo que haya justicia, 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 cuantas veces, así se pudre en la cárcel que se pudre. Era una persona, una mujer muy trabajadora, perraca, que es un golpe muy duro, deja abandonado a tres niños, entonces que por favor saca justicia, que no quede impune, que la policía haga justicia, que no quede impune, porque hoy fue ella, mañana puede ser uno, un hijo, entonces por favor, justicia. Dos factores fueron la principal causa de esa muerte violenta que se registró aquí por este sector del registro y los comuneros, y es que no hay alumbrado público y además hay muy poca presencia de la policía. Pues esto sumado a que un delincuente se valió de las suyas y se valió de esta situación, que no hay policía y que no hay alumbrado público para hacer o cometer este asesinato. Nosotros como Fundación Comunal hemos planeado pasar esos documentos a las autoridades para que se nos brinde un apoyo, vamos a pedir una sirena para que en caso de cualquier emergencia también se ponga alerta a toda la comunidad, porque aquí se está convirtiendo como, o sea, una cosa que es inexplicable en toda Florencia, porque por donde quiera que uno anda es como lo mismo, se volvió una inseguridad. Entonces, de hecho, también les damos a ustedes los gracias al ente regional por haber venido, tomado la nota, porque esto se tiene que expandir acá en Florencia y en toda Colombia por Facebook, por todas las redes sociales, se va a repetir. Hay mucha delincuencia acá en Florencia y lo bueno sería que el alcalde se pusiera como más pilas a mirar, por ejemplo, lo de la luz, como es posible que en esa parte tan oscura que casi todos los días atracan, que no matan pero atracan, entonces sería bueno que se pusiera pilas con lo de la luz de ese sector. Aquí hay una problemática porque pues bajan chinos, o sea, que les gusta meter vicio, ladrones de otras partes y con la escalera y eso es oscuro, esto aquí casi luz no hay, no está la amparita y el puente, entonces se necesita que la policía esté pasando, esté pendiente porque mire lo que le pasó a la vecina. En estos momentos se está encontrando una situación como de inseguridad, tanto por la iluminación, seguridad más del cuadrante, por favor le pedimos a la policía que nos colabore con lo del cuadrante. Los vecinos de Doña Amparo rechazaron y lamentaron su muerte y sobre todo pidieron por sus tres hijos que quedaron huérfanos de madre, ella era una mujer que vendía hamburguesas en las calles de Florencia y que ese era el sustento que traía diariamente a su vivienda, precisamente anoche ya regresaba hasta su hogar cuando fue ultimada. Nos ha dolido mucho, nos ha dolido mucho porque es una persona muy trabajadora y muy buena persona, y quedaron los huérfanos ahí que, imagínense, no hay sino una sola cosa para un niño, la mamá. Pues estamos muy tristes, muy aburridos por el fallecimiento de la señora Amparo Cruz, fue una buena amiga, una buena mamá, una buena vecina, y estas son unas cosas que motivan a tener un orgullo aquí en el barrio, fue un modelo, un modelo de vida, entonces nosotros exigimos justicia, exigimos que nos ayuden, que no quede esto en el pasado. Es la información que tenemos desde el sector de los Comuneros Bajos, con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios, Lente Regional con la Comunidad. ANSAN, Programa de Entrenamiento Cerebral para Niños de 5 a 12 Años. Ven y descubre todo el potencial donde despertamos el genio interior de los niños y niñas del Caquetá. Ven y conoce el poder ilimitado del cerebro de los niños y las niñas. Se sorprenderán de lo que pueda ser una mente bien entrenada. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!